Puedo informar que un verdadero drama están viviendo algunos municipios del interior del país. Los alcaldes recibieron sus puestos sin fondos para funcionar y en las peores condiciones. Tal cual tú manifestabas, el alcalde Carlos Soto del Distrito de las Minas, hecho en la provincia de Herrera, no aguantó más y rompe el silencio al denunciar la crítica situación que atraviesa ese municipio. La alcaldía labora junto a otras instituciones del Estado en un depósito de la escuela que no reúne la mínima condición para un buen trabajo. Todo esto debido a la construcción del nuevo Palacio Municipal que iniciaron en la pasada administración y en el mes de julio fue suspendida por ANAM por no contar con un estudio de impacto ambiental. El municipio fue entregado sin fondos y sin materiales de oficina y lo preocupante es que de los 20 trabajadores no han cobrado ni la primera ni la segunda quincena de agosto por tratarse de un municipio subsidiado y aún no se han entregado los fondos. Muy mal se trabaja en las minas, dijo el alcalde titular. Escuchemos lo que dice. Nos enteramos de que la ANAM se percató de que el Palacio Municipal que se va a construir de dos plantas es un palacio que es de 1.235.000 dólares de dos plantas. No habían hecho el estudio de impacto ambiental. Bueno, tenemos ganas de trabajar, pero las condiciones del edificio no están adecuadas. No nos sentimos bien por eso. Inclusive podemos mencionar que los trabajadores no cuentan con servicios higiénicos y piden favores a los vecinos. Con todas estas dificultades, el distrito de las minas desde hoy presenta uno de los eventos más atractivos de la región y es la Feria Flor del Espíritu Santo, la Flor Nacional de Panamá. Este evento reúne a cientos de visitantes de todo el país.